hola buenos a todos qué tal estáis bueno la gente que lleva siguiendo este canal desde hace bastante ya sabe de su obra que llevo bastante tiempo diciendo pues aproximadamente un año o actualmente quizás ya más que llevo diciendo el hecho de que me da la sensación o que me daba la sensación de que el terraplanismo era un movimiento más psicológico que científico pero hasta recientemente simplemente era una sospecha ya le hemos hablado esto muchas veces incluso hemos hablado de las posibles causas de por qué ese tipo de gente podría haber entrado a ser partícipe de ese tipo de creencias pero es que los últimos hechos han hecho que esto pase a ser una sospecha algo real algo constatable y los voy a explicar mejor una persona acaba de descubrir qué es esto del terraplanismo y se pone a estudiar a la gente que consume el organismo ojo que consume y se da cuenta de que muchos terraplanistas confirman el no haber terminado la educación básica incluso muchos de ellos ni la tienen dicho por lo mismo si yo no estoy inventando nada a eso hay que sumarle también un nivel cultural bajo tirando a extremadamente bajo y si a eso lo sumas a que esta gente ha depositado su confianza en canales desinformadores canales terranistas top desinformadores específico pues ahí uno lo tiene todo no lo tiene todo claro dice bueno a ver puede pensar es comprensible que esta gente dado su prácticamente nula educación y que su nivel cultural es prácticamente cero es normal que crean en todo ese tipo de charlatanes no y bueno y puede que cierre ahí la puerta y está pero si sigue un poco más se encontrará con personajes como este arquitecto a que todos conocemos el cual confirma lo que veíamos sospechando hace un más de un año quiero decir de que muchas veces tenemos las respuestas a nuestras preguntas delante de nuestras narices y no nos enteramos y también lo voy a explicar el hecho de capaz que una persona con una profesión de nivel como es un arquitecto que no sólo se queda ahí si una persona que ha recibido una educación en unos colegios de renombre de pago que cualquiera no se puede costear que reciba es una educación alta que encima tu nivel cultural debería ser medio tirando a alto se encuentre a la misma altura de personas que no han recibido ningún tipo de educación ni mucho menos cultura estén ambos diciendo las mismas incoherencias solo te deja una vía de escape el psicológico y este contraste con este tipo de personas el lado que no ha recibido absolutamente ningún tipo de educación por la razón que sea no vamos a entrar en eso y que otra persona que haya recibido todo lo contrario a los otros dos estén a la misma altura y diciendo exactamente lo mismo confirma que esto no es algo de producto de una mala educación sino de que algo pasa en esas dos personas no algo no está funcionando bien en la psicología de esas personas lo cual confirma lo que llevamos bastante tiempo diciendo esto este movimiento no es científico tampoco es un movimiento de una liberación de una verdad oculta como tratan de explicarnos sino es simplemente de que algo no funciona bien en la gente que está consumiendo esto no digo divulgando digo consumiendo porque todos los terapianistas top los que se encargan de divulgar ya hemos comprobado muchas veces de que mienten no son terapianistas simplemente les han encontrado un negocio que les ha salido muy rentable luego está el tema de las causas que eso ya es harina de otro costal porque ahí puede haber muchas derivaciones que a pesar de ello todas conducen al mismo sitio algunos que tienen que han reconocido tener ciertos problemas de salud otros que tienen la necesidad de sentirse especial una forma también de suprimir o ocultar problemas de frustración que darle a llamar la atención continuamente etcétera etcétera aunque todo deriva en lo mismo son todos problemas de origen mental sin solucionar y eso es lo que lleva a la gran mayoría de la gente a consumir terapianismo y esto es todo si hace poco teníamos la sospecha de que este movimiento más psicológico que científico ya le podemos dar el hecho de confirmado al menos dentro de mi humilde opinión el público dirá si considera que tengo la razón o no pero creo que lo que hemos visto últimamente ya le da el punto final a esta sospecha a modo de confirmación por supuesto sin más chicos un saludo y nos vemos en otra y y y y y y